Vamos a hacer una captura, a ver cómo se hace. Compartir... No... Bien. Ahí estamos, perfecto. Voy a reunirme con estos. Voy a reunirme con estos. ¡Vamos! 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 Como me gusta el arquero, tío. Es una puta pasada. A distancia, de cerca. Unos combos increíbles. Unos, unos, unos. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Otro más? Pero mira, no está mal, así voy subiendo el nivel Requiere nivel 15 I need a target I need a target Bueno, no pasa nada ¿Cuánto llevamos de grabación? 28 minutos Bueno gente, voy a pararlo ahora Y sigo ahora en un momentito, ¿vale? Venga, hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!